¡Suscríbete al canal! En este mundo es una reserva de conocimiento, experiencia y habilidad. ¡Comenzamos! Y de la campanita que, aunque no te lo creas, es gratis. Totalmente gratis. No tienes que pagar ni un centavo. Bien, Bitcoin está lateral. Estamos esperando a ver qué narices pasa mañana. Día súper importante. Recordad lo que siempre os digo cuando hay una reunión del FOM. ¿Qué hay que hacer? Nada. El mejor trade muchas veces es el que no se hace. Esperad a ver la primera reacción y cómo el mercado absorbe lo que digan. Punto. Yo sé que la ansiedad de hacer clic, 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 es muy tensa. Y estamos ahí. Y sobre todo cuando llegamos unos cuantos días hay aburritos, laterales, toda esta lateralidad que tenemos aquí, que no conseguimos llegar a hacer nada. Es un rollo. Estamos en cuatro horas. Cuidado, ¿veis? 50% RSI. Entonces, todo esto hay que esperar. Tener paciencia. La vela de las 7 de la tarde, recordad, la vela de 7 a 8 de la tarde, va a ser una vela posiblemente totalmente contraria a lo que suele hacer siempre. Siempre hace lo mismo. Bueno, en un porcentaje muy alto de ocasiones, no siempre. Pero siempre, últimamente hemos visto que el reunión del FOM, vela de 7 a 8 de la tarde, coge una directriz y luego da la vuelta. Entonces, el que quiera aprovecharlo, haya cada uno. Bueno, yo prefiero ver los toros de la barrera y cuando el mercado me diga este es el sentido, plaf, para adelante. Uy, si os he dejado sordos, os jodéis, no pasa nada. Bien, dicho esto, de momento, Bitcoin aburrido, lateral, no está haciendo un movimiento demasiado brusco, por lo menos no es un movimiento muy brusco. Creo que mañana puede haber bastante volatilidad en función de las noticias que pueda haber. Y recuerdo, fijaros, recordad las líneas de tendencia en el RSI, como pa, 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 cada vez que ha tocado, pa, para abajo, pa, para abajo. Bueno, pero sin embargo, estamos subiendo en precio. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos aumentando esa tendencia, esa divergencia que tenemos ahí, seguimos ahí alimentándola, sigue estando ahí. ¿El volumen que ha pasado? Pues para ver el volumen, recordad, ir al VLX. Podemos verlo en Binance, podemos verlo, pero el VLX siempre es el resumen completo de todos los exchanges, que nos da a un día vista, sí, que nos da en diario, y a partir de ahí en adelante, no nos va a dar cuatro horas, porque es el resumen diario completo. Entonces, vemos que el volumen, desde este punto, que subió el precio, el volumen, paz, baja. Blanco y en botella. RSI, ¿qué ha pasado? Baja, ¿sí? Pues a partir de ahí ya cada uno que siga tomando sus propias conclusiones, te está diciendo que me voy, que me voy, que me voy, al final se irá o no se irá, ¿puedo volver a romper igual que hizo en esta zona? Esa divergencia, sí, puede hacerlo. Pero, ¿cuánto tiempo realmente dura Bitcoin con un RSI tan disparado? En un momento de mercado tan raro. A mí me suena todo muy raro, me parece muy extraño, con las tensiones que hay globales, que esto siga así, que los inversores tengan tantas ganas, hombre, ganas de ganar dinero lo tenemos siempre. Pero, bueno, si creéis que hay un poquito de manipulación, ponédmelo en comentarios, porque yo creo, personalmente, que sí. Bien, Ethereum, igual, no ha conseguido nada, sigue dentro de esta senda ahora ya descendente, el volumen también está siendo descendente, bueno, pues, tampoco hay mucho que añadir, no puede con la zona de resistencia. Siempre que empezamos un ciclo alcista, alcista de verdad, esto sabemos que no lo es, Ethereum, primero, Ethereum Classic suele salir a la alza, después Ethereum, y a partir de ahí empieza Bitcoin y las demás. Bueno, vamos a ver si este, el próximo ciclo alcista sigue siendo lo mismo. El Total Market, bueno, pues, se ha aguantado y un poquito, ha intentado ir a un poquito al alza, al final del día, un poquito más abajo, y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues, ha hecho, está haciendo una vela a martillo, positiva, realmente, porque aunque la veamos roja, hay más, hay más mecha que cuerpo, sí, más mecha que cuerpo, quiere decir que dentro de esta batalla, aunque la veamos así, los alcistas la están ganando. Por otra parte, importante, cada vela roja que veamos, vamos a ponerlo en cuatro horas, ¿vale? Toda esta caída que hay aquí, ¿vale? Por no ser negativo, o sea, dice, no, es que está siendo todo muy negativo, no, 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 todo esto se nos olvida muchas veces que alguien lo está comprando. ¿Quién lo está comprando? Tenemos que ir también a los datos on-chain, ir a cualquier página de las que los dan continuamente, y vais a ver cómo han salido una barbaridad de Bitcoin de los exchanges. En noviembre, en diciembre, estuvieron, en octubre también, octubre, noviembre sobre todo, entraron bastantes, pero a partir de mediados de diciembre han estado saliendo, un montón. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, eso quiere decir que no se van a vender, evidentemente, a los de que se haga por el mercado, OTC, ya lo sabéis, por detrás, por la espalda. Bueno, Galagames, que la veíamos ayer, si dentro de esta cuña ascendente, con implicaciones bajistas, es el momento de la ropa, pum, se nos vendrá al menos a la zona de 0, 0,38, y bueno, Phantom también está por aquí, un 11% hoy, muy bien, siguiendo hasta el objetivo que tiene, que lo tenemos en 0,60. Vamos a ver si llega, yo creo que sí que mañana andará por ahí, si las cosas van como deben ir, por el porcentaje de beneficios, ¿quién tenemos arriba? Bueno, vamos a empezar por abajo, ya que le he dado así, pues DAG, Aztecao, CRT, Uy, Zeller también está por aquí, un 4%, pero veis que las pérdidas son muy, muy bajitas, no tenemos ninguna que esté perdiendo por encima del 10%, sin embargo, tenemos Library of Grades, señores, hace, ayer, o antes de ayer, estaba en 1,18, joder, qué bien, el centavo de dólar, ya está en 2 centavos y medio de dólar, un 80% hoy, todos estos Library of Grades que tenemos, se han duplicado los días, dinero gratis, insisto, dinero gratis, cada uno que haga lo que le dé la gana, Hike, 35%, DI de 23%, más 22%, y Naka, 12,76, sí que hay bastante gente en Naka, entramos en una zona de resistencia, veis que además tenemos esta zona, ¿vale?, con estos dientes de sierra que está haciendo en el RSI, pero, aquí tuvimos apoyo, 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 hasta que nos apoyamos, y lo perdimos definitivamente, ni siquiera se llegó a retestear, con lo cual, había, más bien poca fuerza, poco a poco, toda esta zona ha ido, pues bueno, aguantando el tirón, y se empezó a acumular, previo, aquí, previo a la subida, entonces esta zona acumuló, y a partir de ahí, pum, para arriba, cuidado, porque estamos en una zona de desgaste importante, ¿vale?, tenerlo muy en cuenta, Fanta lo hemos visto, y NJ, que también me gusta bastante, está llegando, o ha llegado al máximo interior, y va a hacer un cierre por encima de él, haciendo un cierre por encima, yo tendría, a ver, yo tendría bastante ojo, creo que el movimiento ya lo ha hecho, lo que tenía que hacer, de momento ya lo ha hecho, y vámonos aquí, esta vela que tenemos aquí, tenemos esta resistencia, la estamos pasando, debería de consolidar en la zona, al menos, al menos, en toda esta zona debería de consolidar, para intentar romper la zona de 4.10, eh, Pau, 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 Española, pues bueno, bien, me alegro, me alegro, a ver si sacan algo adelante, eh, Mina, 749, vemos que tenemos un mollón de beneficios, está muy, muy, muy bien, hasta Block, 5.62, mmm, tampoco, está un poco bastante barato, bastante baratito Block, sí señor, Check, 4%, pretenden ser el Cash, bueno, de hecho, fueron Bitcoin Cash, y se convirtió a Check, no sé, no sé, yo no, no los veo, no los veo, simplemente lo veo, pues como un proyecto que tiene detrás gente muy inteligente, que puede sostenerse, y que, bueno, pues algo nos dirá Cardano, por supuesto, que nos puede dar muy buenas sorpresas, de momento, la zona de resistencia, igual que Ethereum, no la, no consiguió llegar ayer, la zona de 0.42, vamos a ver si en un futuro, en los próximos días, consigue llegar, pero, vemos que tenemos un montón de dientes de sierra ya, y Cardano, es muy tendencial, ciertamente, entonces, una vez que llegue a la zona, tendremos que buscar otra posible zona de soporte, en la que, bueno, pues decir, venga, volvemos a entrar, o, 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 cuidado, cuidado, a ver que es lo que nos dicen mañana, no vamos a ver más altcoins, porque creo que es tontería, y lo que hay que hacer es esperar, a ver que hace el SP500 mañana, hoy ha cerrado con una vela envolvente completa, porque hasta la sombra de la vela, envuelve a la anterior, es una cosa muy, muy buena, y lo mismo mañana nos pega un latigazo, rompe la zona de los 4.085, y se nos viene a la resistencia de 4.100, podría ser perfectamente una vela de este tipo, y ya estaría ahí, y no tenemos el RSI totalmente desgastado, con lo cual podríamos hacerlo perfectamente, en uno o dos días, cuestión, ay, 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 cuando llegue el fin de semana, ¿qué podemos esperar? Vamos a ver qué pasa mañana, vamos a ver qué nos dan, si el mercado las absorbe correctamente, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.